Bocaditos de pechuga, todos pedirán más. Hola, ¿qué tal mis queridos cocineros de Recetas de Mamá TV? ¿Cómo están? ¿Cocineros quieren aprender a preparar la maravillosa receta del pollo agridulce? Pues quédense conmigo y no se pierdan nada de lo que va a pasar hoy en esta cocina. Bienvenidos. Empezamos familia, por acá tenemos una pechuga entera. Lo que voy a hacer es filetearla primero. Voy a sacar dos filetes de cada parte de esta pechuga. Ahora vamos a sacar cubitos. Más o menos de bocado, ¿listo? Más o menos así, este es el tamaño que queremos. Bueno, en un bowl vamos a agregar un huevito. Vamos a batirlo bien. Ahora vamos a incorporar el pollo picado en cubitos. Agregamos un poco de sal. Vamos a agregarle a esto también una cucharada de salsa soya. Una de vino blanco. Y vamos a integrar muy bien todo esto, ¿vale cocineros? Por acá yo tengo fécula de maíz, que es la misma maicena, nos estresen cocineros. Aquí le vamos a agregar una cantidad generosa de maicena para cubrir bien el pollo. Vamos a hacer una especie de empanizado. Yo tengo por ahí como unos 300 gramos más o menos de maicena. Y vamos a integrar muy bien todos los cubitos de pechuga. Esto lo vamos a llevar al congelador por una hora. Cuando digo congelador, es en la parte de arriba de la nevera donde se hacen los helados, ¿listo? Bueno, mientras tenemos el pollo allá en el congelador, vamos a ir preparando la salsa agridulce. Para eso vamos a necesitar 150 mililitros de agua. Vamos a ir agregando ahí en una ollita. Ahora vamos con dos cucharadas de salsa de tomate. Dos cucharadas de salsa soya. También vamos a agregarle a la salsita una cucharada de vinagre de manzana. Una cucharada de azúcar morena. Vamos a calentar esto a fuego medio y vamos a ir moviendo constantemente hasta que esto tome una textura así como espesita. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves para poder enviarte un saludo especial. Y el saludo especial de hoy es para Edith Flores que nos escribe desde Perú. Gracias por hacer parte de nuestra familia recetera. Bueno cocineros, cuando la salsa ya haya reducido un poco y esté ya más espesita, vamos a apagar el fuego y la vamos a reservar. Ahora vamos a picar vegetales. Acá yo tengo medio pimentón verde. Vamos a picarlo en cuadritos finitos. Lo mismo vamos a hacer con medio pimentón rojo. Vamos a picarlo en cuadritos bien pequeñitos. Ahora vamos con media cebolla blanca. También se va a ir en cuadritos pequeños. Por último voy a picar dos dientes de ajo. Están bien, bien chiquititos. Bueno, todo esto que picamos lo vamos a reservar un momentico mientras seguimos trabajando con el pollo. Vamos a poner a calentar suficiente aceite a fuego medio en una sartén, un wok, una olla, lo que ustedes quieran. Acuérdense que estamos calentando el aceite a fuego medio. Bueno, yo por acá ya saqué mis trocitos de pollo del congelador. Vamos a ir sacudiéndole un poquito el exceso de harina y los vamos a ir incorporando al aceite. Cuando ya estén doraditos por un lado vamos a ir dándoles la vuelta para que se nos doren bien por el otro. Bueno, cuando ya esto esté así bien doradito vamos a retirarlos del aceite. Así va la receta, miren. En un sartén vamos a agregar un poquito de aceite así. Ahora sí, ya llegó la hora de incorporar todos los vegetales que habíamos picado. Empezamos con el pimentón rojo, el pimentón verde, la cebolla blanca y los dos dientes de ajo. Vamos a ponerle también a esto una pizca de sal. Vamos a integrar y vamos a sofreír esto hasta que los vegetales se hayan cambiado un poquito de color, ¿vale cocineros? Pónganme cuidado cocineros, en este punto de los vegetales vamos a bajar el fuego. Ahí en fuego medio bajo vamos a agregar la salsa agridulce que habíamos preparado anteriormente, si se acuerdan, ¿no? Por acá yo tengo 100 mililitros de agua y una cucharadita de fécula de maíz. Vamos a disolverla muy bien. Y vamos a agregar esto acá. Revolvemos bien todo esto y cocinamos esto hasta que esto tome una textura suave y espesita. Bueno, la salsita ya está espesita. Vamos a incorporar ahora los trocitos de pollo apalados. Bañamos el pollo así bien con la salsa agridulce. Y listo cocineros, apagamos el fuego y esto ya está listísimo para emplatar. Y esto como siempre pues huele y sabe riquísimo. Preparen esta receta en casa y vuelvan aquí para que me cuenten cómo les fue. Yo estoy segura que a todos les encantará. Y recuerda que en nuestra cocina preparamos arte. ¡Gracias! ¡Gracias!